Hola, bienvenidos. Esto es Conectados UDB desde la sede Sogamoso. En el mundo moderno, las diferentes corrientes empresariales han venido cambiando, teniendo como precedente la mejora en sus prácticas administrativas. Hablamos con la profesora Mayrena Herrera, docente del Programa de Administración de Empresas de la Universidad de Boyacá, quien nos hablará sobre innovación. Veamos la nota. Desde el Programa de Administración de Empresas, algunos de los docentes desarrollamos una investigación precisamente basada en este tema de innovación. Nosotros trabajamos esta investigación en dos fases donde primero generamos un diagnóstico en ocho pilares fundamentales, donde queríamos revisar cuáles son esas actividades que están desarrollando actualmente las MIPIMES en cuanto a innovación en redes, innovación estratégica, administrativa, en recursos humanos, en marketing, y a través de esto generamos ese diagnóstico llegando a la conclusión que muchas de estas se han quedado rezagadas en el tiempo y han perdido ese factor diferencial. A través de esto nosotros pudimos continuar a la segunda fase y fue establecer un modelo de gestión en innovación, aplicada y basada según los recursos y necesidades de estas pequeñas y medianas empresas y generamos una guía de implementación de innovación. ¿Para qué? Para que ellos tengan esa herramienta, tengan esa estrategia y para que también nosotros desde la academia pues podamos tener esa conexión y ese canal con los empresarios donde lo que buscamos precisamente es que ellos le apunten a la supervivencia y a la mejora de su competitividad. Mi nombre es Constanza Pedraza, soy gerente de videoespecialistas en seguros y quiero darles las gracias al Cluster de Turismo y a la Universidad de Boyacá por esta oportunidad de tomar este curso tan interesante sobre marketing digital. Nos pareció excelente, fue muy proyectivo, sencillo y oportuno. Gracias Universidad de Boyacá. Desde las investigaciones que nosotros realizamos las tomamos como macro proyectos, que buscamos generar como docentes la primera alianza desde la academia con el sector empresarial y entonces vinculamos a nuestros estudiantes con proyectos, micro proyectos que le apunten también a esos objetivos grandes por llamarlos de alguna manera. En ese sentido los estudiantes tienen la oportunidad de poner en práctica el conocimiento y la teoría que ellos han venido adquiriendo y también de manera práctica generan esa relación con el empresario y le apuntan también y colaboran en la generación de esas iniciativas estratégicas. La idea de trabajar con estudiantes es que precisamente ellos sean capaces de generar nuevas ideas, de generar nuevos aportes y que a partir de la creatividad y la recursividad que ellos tienen, entonces puedan generar un nuevo conocimiento aplicado a este contexto empresarial. Además, una vez ellos van realizando y van desarrollando las investigaciones, también ellos pueden participar en eventos de investigación donde hacen la divulgación de estos proyectos, hacen la divulgación de conocimiento y también generan ese compartir con otros estudiantes de diferentes academias y entonces esto también les aporta a ellos a su formación personal y profesional. Desde Conectados UDV Cede Sogamoso nos despedimos y los invitamos a que sigan Conectados UDV a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Hasta una próxima oportunidad, todo aquí en Conectados UDV.